Mi padre ejerció la medicina hasta los 82 años. Él se convirtió en mi modelo a seguir. Siempre admiré la forma en que él estudiaba cada posible opción de tratamiento para sus pacientes. Al ser testigo del impacto que tuvo mi padre sobre sus pacientes, la inspiración a ser médico surgió en mí. Hola, soy el Dr. Daniel Mora Rivera, médico familiar. Brindo atención primaria a pacientes de 16 años en adelante. Atiendo a cada paciente de forma integral, escuchando atentamente y dedicando tiempo para analizar mi enfoque y asegurarme de que estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar. Siempre evito las soluciones fáciles. Para mí es importante encontrar la raíz del problema para resolverlo de la mejor manera posible. De la misma manera que guío a mis pacientes, intento ocuparme bien de la salud, por ejemplo, llevando una dieta basada en plantas y practicando la meditación, una práctica que se ha demostrado que conlleva a una vida más sana, tranquila y feliz. Siempre he creído firmemente en que podemos educar con el ejemplo y que una mentalidad positiva puede ayudar a conseguir una buena salud mental y física. La práctica me enseñó que siempre puedo hacer algo más por mis pacientes. Mi meta es buscar soluciones innovadoras y utilizar todos mis conocimientos para encontrar una buena solución. Atenderé como si estuviera tratando a un miembro de mi familia y velaré continuamente por su salud con compasión. Gracias. 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 Gracias.